Pues soy taxista y me gusta mucho porque soy como dueña de mi tiempo. Me pongo a leer sobre historia, qué padre se siente saber. A mí me gustaría que pasaran cosas donde me dicen qué es lo que está pasando. De política, del trabajo, que se vean cosas de conversación. Y a mí me preocupa porque yo sí quiero a mi país.